Se llama Icaro, pero prefiere que le llamen Carabacín. Así es, el día de hoy en sala de cine, la vida de Carabacín. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esto que se hace llamar la sala de cine el día de hoy para hablar. De verdad, es uno de esos días en los que nos ponemos muy contentos, porque cuando uno se encuentra con una película que te conmueve, que tiene un mensaje, que está bien realizada, uno sale emocionado, contento y conmovido de la sala de cine. Y ese es el caso de esta película que ha tardado prácticamente un año en llegar a México a estrenarse. Se estrena en pocas salas, no tiene gran difusión, pero la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, ¿de qué va esta historia? Esta película dirigida por Claude Barras, un director franco-suizo, hay lana ahí de parte de ambas naciones, una película muy europea en muchos sentidos, y ahorita platicaremos por qué. Y que está realizada, como decíamos, en el stop motion, esta técnica que sirvió en algún momento a principios del cine, para hacer que, por ejemplo, King Kong se moviera en pantalla y cosas por el estilo. Y que después, cuando llegó la animación tradicional, y por supuesto ahora con el 3D y todo este asunto, ha quedado como un poco relegada. Algunos cuantos directores o gente como los que hacen Wallace M. Gromit o el propio Tim Burton han seguido tratando de darnos, pues, películas basadas en este tipo de animación. Y Claude Barras se va hacia allá y nos entrega una película muy cortita, una película que dura apenas poco más de 60 minutos, y que nos va a narrar la historia de Ícaro, un niño que, no quiero entrar en spoilers, pero pasa por una situación profundamente traumatizante, lo cual lo lleva a vivir a un orfanato. En este orfanato, este pequeño Ícaro, que prefiere que le llamen Calabacín porque su madre solía llamarle de esta forma, va a conocer a otros niños que han llegado a este lugar también por situaciones muy dramáticas. Y acá hay que aclarar un punto. La película, a pesar de ser de animación, no vayan a llevar o pretenden llevar a un niño de 4 o 5 años porque definitivamente no va a entender la película. Es muy fuerte en muchos sentidos, y lo vamos a platicar poco a poco acá. Pero sí, si tienen un niño arriba de 10 años, de verdad se va a identificar con los personajes. Son entrañables a final de cuentas, y van a aprender lecciones muy interesantes acerca de la amistad, y de la unión, y de la equidad, y del equilibrio que debe de existir en toda sociedad. Y es que dentro de este orfanato Calabacín se va a encontrar con una serie de compañeros y personajes. Todos ellos, como decíamos, con historias muy fuertes. Niños que han sido abusados, uno de ellos. Que deshíbe tratamiento psiquiátrico, porque realmente este abuso le ha dejado, pues obviamente, llagas y heridas muy fuertes. Niños cuyos padres han sido deportados, que es una situación muy común en Europa. Tanto como sucede en Estados Unidos en Europa, la gente de África que sube para tratar de sobrevivir, que llega a Europa, pues de pronto es deportada. Y hay un niño cuyo madre pasa por esta situación. Está, por supuesto, este niño que siempre ha este rollo de violencia, que ha sido maltratado en muchas ocasiones, y que siempre está como a la defensiva. Vaya, nos vamos a encontrar con una serie de personajes de verdad entrañables. Niños que ansían sentir el amor, y que nos lo va expresando de una manera muy sutil, muy bella el director. Y que, bueno, a través de estar observando, de ponernos ante este panorama, realmente nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer sentir, y nos va a conmover acerca de la situación desamparada que muchos niños tienen que sufrir debido a diversas situaciones. Y en la película, y algunos han criticado esto, tal vez porque estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica que las instituciones normalmente sean una mierda que no funciona, que sirve solamente para robar dinero. Tampoco significa que las instituciones en Europa sean maravillosas, pero bueno, acá la casa hogar no es como esta casa hogar terrible de Anita la huerfanita o de Oliver Twist. Es una casa hogar que realmente se preocupa por darles a los niños la oportunidad de tratar de hacer su vida, la oportunidad de tratar de salir adelante. Y los personajes adultos, en este caso, no vamos a encontrarnos con villanos, no hay una historia de villanos, de malos y buenos, hay una historia de seres humanos que están tratando de sobrevivir a la propia vida, que es como el villano, a la propia situación, a las cosas que nos pasan. Y de verdad, en cada momento de la película, vas siendo tocado por estos personajes. Con un diseño de arte muy particular que te aleja un poco de la realidad. Los personajes son demasiado fantásticos, son sus caras, sus ojos gigantescos que reflejan como toda su humanidad. Esa forma de narrarnos las cosas va a hacer que nos permita, sí, alejarnos un poco de lo que está sucediendo en la pantalla, de lo que los niños mismos nos van narrando acerca de sus propias tragedias para decir, ok, esto hay que sentirlo, esto tengo que entenderlo, pero tampoco resulta ser tan agresivo y tan transgresor. Cada uno de ellos nos va mostrando detalles muy importantes de su personalidad y cómo van tratando de sobrevivir esta situación y de encontrar amor en este lugar. La verdad es que te arranca lágrimas, también te arranca carcajadas, hay momentos muy graciosos. La música es maravillosa. Se encarga a Sophie Hunger, una cantante francesa, de hacernos partícipes de lo que está sucediendo en la pantalla a través de la música. Nos entrega además una versión al final de la cinta de una canción de una banda llamada Noa de Sui, Noa de Sa, no sé realmente cómo se diga, que es una banda francesa maravillosa y que Le van a portar, o algo así, la canción que cantan, que es El Viento Nos Llevará. De verdad, conmovedora, muy buena historia, que vale la pena que veamos y que veamos con ojos inocentes, me parece. Y bueno, la verdad es que se agradece tener esta cinta. Por cierto, nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación, de verdad, agradecemos que llegue a las pantallas. Nosotros acá le vamos a dar cuatro cojincitos a este pequeño lapso de tiempo en el que nos vamos a meter en el mundo de los niños y del maltrato que sufren, que nos va a hacer reflexionar acerca de la sociedad que somos y cómo debemos de seguir mejorando, porque ellos son inocentes, porque ellos tienen que ir construyendo su vida y es mejor que la construyan sobre bases más sólidas y más humanitarias que las que estamos viviendo en muchas ocasiones. Así que bueno, ahí está la recomendación. Si ya la viste, platica con nosotros. Si no la has visto, pues te recomendamos que vayas a verla. Sobre todo, que nos regales un like, que comentes con nosotros, que te suscribas al canal. Queremos ser más acá en la sala de cine y esperemos que poco a poco vayamos creciendo para hacer una comunidad mucho más chipocles en la sala. Cabemos muchos más todavía. Muchas gracias por vernos. Mi nombre es Iván Montesino. Que tengan un excelente día. Bye.